Hola, hola, les saluda Omar Velázquez. Bienvenidos a Audio en 2 HN. Vamos que suene. Este es el episodio número 2 de la serie de 20 vídeos especializados en audio. Hoy hablaremos de estudios USB. El USB 2.0 y 3.0 son conexiones universales y compatibles con todo software de audio. ¿Cómo le sacas más provecho? Aquí tienes un par de recomendaciones. Si tu actividad involucra el podcasting, grabaciones de voz, instrumentos solistas y producciones caseras de calidad semi-pro, además de esto buscas portabilidad práctica, seguro te inclinarás por tarjetas, controladores y micrófonos USB. Micrófonos. Básicamente conviene fijar nuestra atención en cuatro características. Número 1. El patrón polar. Se refiere a los ángulos de captación del micro. En el caso de los USB, en su mayoría son cardioides de condensador. 2. Respuesta en frecuencia. Indica el rango de frecuencias que es capaz de recibir, en su mayoría un rango de 20 a 16 kHz, lo que los hace adecuados para cualquier uso. Resolución en bits. Cualquier arriba de los 16 bits es adecuado, siendo ideal que trabaje a 24 bits. Sample rate. Son la cantidad de muestras obtenidas del audio análogo para ser transformado en audio digital. Entre más grande es el valor mucho mejor. El mínimo aceptado en música es 44.100 Hz. Analiza entre todas las marcas cuál tiene buena relación precio, calidad y prestigio. Interfaz de sonido. Atención al sample rate 44.100 o superior. Vitraje 24 bits. Tiene preamplificador la interfaz. Busca uno que los tenga. Analiza esto. Uso casero, semipro o profesional. Cuántos canales de entrada necesito. Las salidas son del tipo XLR o un cuarto para mis monitores. La calidad no siempre es amiga del precio. Gracias. Nos vemos en dos.